Pues no ha terminado en realidad, yo creo que vamos a tener una relación de por vida porque somos familia, en el buen sentido de la palabra creo que pues para mí la arrolladora siempre va a ser mi casa y yo voy a estar eternamente agradecido con ellos, con los señores Camacho por la oportunidad que me dieron de poder pues demostrar el talento que Diosito me regaló y llegar con el gusto al público. En realidad salí por la puerta grande como lo mencioné ahorita y pues yo estoy bien contento por eso, porque pese a que ya hubo una separación pues la relación ahí está, si en este momento agarro el teléfono y le hablo a Fernando Camacho me contesta, ¿por qué? Porque estamos bien y eso es muy importante para mí porque creo que desafortunadamente en esta carrera cuando hay separaciones o rupturas pues salen lastimadas las dos partes, ¿no? Y en esta ocasión pues mi intención y también la intención de ellos fue hacer las cosas bien, cumplí mi compromiso, cumplí mi contrato y pues algo limpio, pero la relación no se termina, va a ser para siempre. Siempre tenemos un vínculo que se llaman éxitos, que se llaman canciones, que en realidad pues son de la banda, pero pues es mi voz. Entonces como en las familias cuando hay una separación siempre hay algún vínculo que los une, ¿no? Y yo creo que nunca se va a terminar la relación con la arrolladora.